La palabra es el señor Mazón Ramos. Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el lunes el Parlamento de Cantabria aprobó una proposición de ley del PRC parecida a esta moción, pero algo diferente en que ustedes pretenden modificar la ley de enjuiciamiento criminal y entendemos que basta con modificar la ley de enjuiciamiento civil. Ustedes se abstuvieron, nosotros haremos lo mismo hoy. Pero el lunes nuestra diputada y alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, defendió con rigor la proposición del PRC recogiendo el sentir mayoritario de la población. Ella conoce muy bien el problema, pero no es un caso único en Cantabria. Una urbanización de su municipio de 43 viviendas tiene 25 ocupadas ilegalmente desde hace tiempo. Sí, es verdad que es una promotora quebrada, pero la consecuencia es que 18 vecinos propietarios legítimos, desesperados, tienen que soportar delincuencia, suciedad, amenazas y, para rematar, pagar los gastos imprescindibles de toda la comunidad de la urbanización. Y la alcaldesa se ve impotente para solucionar el problema. Y no hablamos casos en general de ocupación de primera o segunda vivienda de particulares ni de desahucios por impagos. Hablamos de delitos que también sufren los vecinos colindantes. Esta casuística no solo no se reduce, sino que va a más. Y hay que frenar esta tendencia. Y hay que reconocer el problema, señores diputados, que no lo reconocen. Y, además de reconocerlo, hay que actuar. Muchas gracias. Muchas gracias por el mismo grupo.